Muy buenas noches queridos hermanos, aquí estamos otra vez un lunes en Gotitas de Espiritualidad. Voy a aclarar algo porque a veces me preguntan si este programa es Claudio María Domínguez, yo no soy Claudio María Domínguez, yo soy Claudio Domínguez, ¿está bien? Por las dudas que queden, algunas dudas en el tintero. Me gusta la espiritualidad, me gusta leer libros, me gusta escuchar, me gusta saber, me gusta saber sobre todo, me gusta saber de espiritualidad, me gusta saber por qué cada religión tiene una espiritualidad, por qué desde hace años, desde que el hombre es hombre busca a Dios. Bueno, sí, todo eso me gusta saber, me gusta saber, soy profesor de yoga, soy catequista, me informo, leo, tengo muchísimos libros, sí, todo eso sí, pero yo soy Claudio Domínguez, a secas, sin el María. Claudio María Domínguez era una gran persona, sí, perdón, sigue siendo porque está vivo, y cuando yo era chico contestaba en Odol Pregunta con Cacho Fontana, así que fíjense en el tiempo que pasó, es una persona inteligente, es una persona espiritual, pero él canaliza todo desde otro punto de vista que el mío. Una vez dicho esto, aquí estoy, una vez más con ustedes, hermanos, y como digo siempre, no cabe duda, y no va a haber ninguna duda, que en esta semana hemos tenido bendiciones, aunque no las hayamos podido ver, pero las tuvimos. También hemos tenido quizás algunas situaciones que no nos gustan o tribulaciones, y también seguramente, dependiendo de cómo estamos nosotros, hemos tenido algunos ataques del maligno. Porque en esta tierra está todo, si existe Dios, si está el purgatorio, también existe el mal, y eso lo sabemos todos. El bien y el mal se disputan en esta tierra. Como digo siempre, los caminos de Dios son misteriosos, y ellos nos van llevando. Y a pesar de que a veces las cosas, podríamos decir que no nos salen también, siempre hay que confiar en el Señor. Él nos va a ayudar a solucionar nuestros problemas, o ataques del maligno. Lo último que tenemos que hacer es perder la esperanza y la confianza en Dios. Lo que sí les puedo decir, que a veces la ayuda de Dios, como lo dije recién, no llega de un momento para otro, porque también tenemos que estar preparados para recibir la ayuda de Dios. A veces no recibimos, o no creemos que recibimos la ayuda de Dios, porque nuestro espíritu y nuestra mente no están unidas en relación, en comunidad, para entrar en comunidad con Dios. Entonces nosotros creemos que estamos con Dios, pero en realidad estamos haciendo lo que nuestra mente quiere y dice. Y si nuestra mente quiere y dice, seguramente nos va a tirar hacia lo terrenal. Y porque al cuerpo, a la mente, la espiritualidad le cuesta mucho. En realidad le cuesta mucho según donde estemos centrados. Porque una vez que nos centramos en el camino espiritual, nuestra mente se empieza a apaciguar y empieza a darse cuenta que estamos en el mejor lugar que podríamos estar en esta tierra. Bueno, vamos a arrancar el programa, como lo hacemos siempre, vamos a cerrar los ojos y vamos a meditar para poder bajar los decibeles de la semana, para que podamos ponernos un poquito en comunión con Dios, para que Él nos bendiga y que nos cure internamente. Así que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cerrar los ojos. Primero nos vamos a sentar derechos en una silla, la espalda recta, los pies sobre el piso, las manos sobre las rodillas. Esa es una manera. La otra manera la pueden hacer si ustedes se sienten mejor y más cómodos, acostados. Puede ser acostado en una alfombra, acostados en el piso, acostados en la cama. Lo único que siempre traten de que la cabeza también esté recta junto con el cuerpo. ¿Podemos ponernos una pequeña almohadita? Si nos maletra, podemos, si estamos en el piso. Y si estamos en la cama, lo mismo. Una pequeña almohadita, pero no que no nos permita entrar el aire. ¿Está bien? Entonces vamos a cerrar los ojos. Vamos a inspirar todo el aire que podamos. Vamos a retener. Vamos a exhalar. Suavemente por la boca. Nos vamos a quedar sin aire. Vamos a inspirar por la nariz. Y si puedo, tomo un poco más de aire que la vez anterior y así sucesivamente. Cada vez que inhalemos, tratemos de ingresar mayor cantidad de aire en nuestros pulmones. Retengo y cada uno a su ritmo. Exhalo. Me quedo sin aire. Vuelvo a inhalar. Vuelvo a inhalar. Y ustedes continúan. Y ustedes continúan de esa manera, mientras que empezamos a vivenciar, a sentir, a focalizar. Voy a meditar simplemente que una luz blanca, amorosa, misericordiosa, potente, empieza a ingresar a través de nuestra coronilla. A medida que esta luz blanca, potente, amorosa, va ingresando en nuestra cavidad craneana, todo lo va iluminando. Va iluminando nuestro cerebro, va iluminando nuestra mente, todo lo va sanando, todo lo va curando. Cuando ilumina nuestra mente, nos va a sanar de todo aquello que sea oscuro, de todo aquello que traiga la oscuridad. Por ejemplo, de malos pensamientos hacia los demás, de odios, de malos deseos, de maldiciones hacia los demás. Todo eso lo va a sanar, todo eso lo va a curar, todo eso lo va a sacar. También nos va a sacar hacia nosotros, porque eso era de nuestra mente hacia afuera, hacia nosotros. Nos va a limpiar también de todas las malas ideas, de nuestras angustias, de nuestros rencores, de nuestros odios, de nuestros miedos, de nuestras ansiedades. Al ingresar esta luz, todo lo va sanando, todo lo va curando. El temor de no poder, de no ser, de no servir, todos esos temores van sanando. A medida que la luz va ingresando a nuestro cerebro y lo va cubriendo todo y va cubriendo toda nuestra mente. Si podemos, si lo lograremos, porque todo eso viene de la luz. Si puedo amar, si puedo sentir, si puedo sentir el amor de los demás, si puedo sentir el respeto de los demás hacia mí, si puedo sentir todo eso que me dan. Esta luz sigue bajando, baja por los ojos, por los oídos, por la nariz, por la boca. Todo lo va curando, todo lo va sanando, todo donde haya vestigio de oscuridad o enfermedad, lo va sacando. Va bajando por nuestro cuello, por nuestra garinge. Va bajando, llega a nuestros hombros, baja por nuestras extremidades superiores, nuestros brazos, nuestros antebrazos, llega a las manos. Todo lo va curando, los dolores de hueso, los dolores de músculos, de tendones, todo, 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 todo va curando. Nos vamos aflojando, nos vamos sintiendo como nuestro cuerpo se va aflojando a medida que esta luz reparadora, amorosa, cariñosa, va recorriendo nuestro cuerpo. Sigue bajando a través de nuestros pulmones, va curando todos nuestros huesos, nuestros órganos, nuestro corazón, nuestro estómago, nuestro hígado, nuestro páncreas, nuestros riñones, todo, 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 todo lo va curando. Todos nuestros órganos internos lo va curando y va bajando. Va bajando hacia nuestras caderas, va curando todo lo que es nuestro aparato reproductivo, urinario, todo lo va haciendo, todo lo va curando, todo lo va sanando. Va bajando con nuestras piernas, toda esa luz va curando y bajando y llega hasta la punta de los pies. Somos una bola de luz. Esta bola de luz que Dios me ilumina no permite que nada malo nos suceda. No permite que el maligno nos ataque. Somos verdaderos hijos de Dios. Y si Él está conmigo, ¿ante quién temblaré? ¿A quién temeré? Entonces vamos a decir, bendíceme Dios mío. Cura mi cuerpo. Sana mi mente. Alivia mi espíritu. Y hazme prosperar en lo que tú creas que sea mejor para mí y para los que me rodean. Tú eres la mayor potestad de los cielos y de la tierra. A ti te imploro. Solo te pertenezco a ti. Sáname. Cúrame. Alivia mi espíritu. Hazme prosperar, Señor. Permíteme ser un digno instrumento tuyo, Señor. Sáname. Cúrame. Protégeme. Alíviame. Amén. Gracias, Señor. Bueno, y ahora como hacemos siempre, vamos a decir, y espero que esta vez me pueda salir bien, hoy estoy un poquito mejor de la garganta que la vez anterior. Entonces vamos a decir. Te doy gracias, Señor, por tu amor, no hay la obra de tus manos. Aleluya. Aleluya. Bueno, como ustedes ya saben y como lo digo siempre, programa tras programa, este es un programa que pretende ser ecuménico para todos los hermanos, no importa cuál es su religión o creencia, si no creen en nada, también le invitamos a participar. Bueno, como de costumbre, estamos transmitiendo de la Junta Histórica de Lugano, a la cual agradecemos infinitamente por prestarnos sus instalaciones para poder llegar hasta ustedes, hermanos. Vamos a preguntarle al operador si tenemos algún tipo de mensaje para la audiencia desde la Junta. Ahí está. Aquino 5995. Aquí va a ser Aquino 5955. 5995. Ahí está, 5995. Y 5999 también. Bueno, quería... Todo Aquino, la conectora y el túnel. Ah, va a ser toda la calle. Toda la calle, cielo abierto. Y el túnel va a estar abierto también. Y el túnel también. Va a estar parte por el auspicio de la Junta Comunal que nos cede el espacio para que podamos allí montar también la noche de los museos. Bueno, así que ya hemos avisado a la comunidad, hemos pasado este aviso. Continuamos con el programa. Vení, vení, vení. Acá me dan un par de anteojos, pero no, no puede ser eso. Bueno, hoy tenemos como operador, como últimamente Alberto, por lo cual hablamos infinitas gracias a Dios por su presencia, porque si no, no podríamos salir. Y pedimos por la salud de Cristian para que se pueda mejorar y que en algún momento pueda volver a estar aquí en la Junta. Hoy, al principio, vamos a leer en esta segunda parte el Salmo número 49. Los Salmos, como lo hemos dicho alguna vez, son cantos hacia Dios y en total son 150. En este caso, en algunos fueron hechos por el rey David, en este caso es del maestro de coro, de los hijos de Coré, y el Salmo dice así. Oigan esto, todos los pueblos, escuchen todos los habitantes del mundo, tanto los humildes como los poderosos, el rico lo mismo que el pobre. Mi boca hablará sabiamente, mis reflexiones serán muy sensatas. Voy a inspirarme para componer un proverbio. Revelaré mi enigma al son de la citara. ¿Por qué voy a temer en los momentos de peligro, cuando me rodea la maldad de mis opresores, de esos que confían en sus riquezas y se jactan de su gran fortuna? No, nadie puede rescatarse a sí mismo, ni pagar a Dios el precio de su liberación, para poder seguir viviendo eternamente sin llegar a ver el sepulcro. El precio de su rescate es demasiado caro, y todos desaparecerán para siempre. Cualquiera ve que los que mueren los sabios, los necios, los ignorantes perecen por igual, y dejan a otros sus riquezas. La tumba es su residencia perpetua, su morada por los siglos de los siglos, por más que hayan poseído muchas tierras. Ningún hombre permanece en la opulencia, sino que muere lo mismo que los animales. Este es el destino de los que tienen riquezas y el final de la gente insaciable. Serán puestos como ovejas en el abismo. La muerte será su pastor. Bajarán derecho a la tumba. Su figura se desvanecerá y el abismo será su mansión. Pero Dios rescatará mi vida, me sacará de las garras del abismo. No te preocupes cuando un hombre se enriquece o aumenta el esplendor de su casa. Cuando muera, no podrá llevarse nada. Su esplendor no bajará con él. Aunque en vida se congratulaba, diciendo, te alabarán porque lo pasas bien. Igual irá a reunirse con sus antepasados, con esos que nunca verán la luz. Bueno, y ahí termina este salmo. Y este salmo nos habla de la insatez del hombre que pone toda su esperanza en lo material. A pesar de que este salmo se lo denomina sapiensal, que significa perteneciente o relativo a la sabiduría, también tiene una especie de salmón profético, hacia aquellos que acumulan riquezas terrenales. Este salmo es una profunda reflexión del hombre que, iluminado por la fe en Dios, trata de encontrar una respuesta a todos los problemas de la vida humana. Por ejemplo, puede ser el amor, el dolor, la muerte, la esperanza, la misericordia y diferentes comportamientos, ¿no? Comportamientos de gobierno, de los más poderosos sobre los más débiles. ¿Cómo a veces los poderosos hacen que los débiles sufran cada vez más? Nos enseña que cualquier actitud de soberbia hacia los demás o aquellos que oprimen a los hermanos más débiles no tienen ningún sentido, ya que cuando la muerte nos alcance, seremos todos iguales ante Dios. Esto que acabo de decir, esta enseñanza, este salmo, nos debería replantear nuestro concepto de la vida. Porque la realidad es que todos vamos a morir. Que todos, por más que tengamos mucho dinero, poco dinero, vamos a estar todos ante Dios. Y a Dios no le va a importar qué posesiones terrenales tuvimos, pero sí le va a importar cómo actuamos con nuestros hermanos. Una persona que por ahí ha obtenido o le ha dado bienes materiales, eso no le autoriza a considerarse superior ni le da derecho a actuar sobre los demás como le parezca. Por más que una persona tenga muchos bienes y dinero, no podrá comprar su redención. Los bienes espirituales que nos llevan hacia nuestra redención y a la casa del Padre sólo se obtienen con amor, con misericordia, con fe, siendo benévolos. Porque si nosotros actuamos de esa manera, tenemos esperanza también que Dios va a ser misericordioso y compasivo como nosotros fuimos con nuestros hermanos. Nos enseña que si obramos de manera recta, de corazón, no debemos temer nada en esta vida y en la que sigue. Ya que Dios siempre estará con nosotros y la muerte sólo va a ser un paso de una vida terrenal a una vida espiritual. Es muy interesante lo que dice este Salmo, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar lo que dice el Salmo, en realidad dice, lo que está diciendo acá, es que todo lo material solamente sirve y tiene importancia y los títulos y todo lo que tengamos aquí en la Tierra. Pero una vez que nosotros salimos de este cuerpo, salimos de este traje terrenal, a Dios le va a importar realmente qué fue lo que hicimos, qué fue lo que hizo nuestro espíritu acá en la Tierra, cómo ayudó a los demás, cómo brindó ayuda. Obviamente, a ver, estamos en la Tierra, somos terrenales, necesitamos vivir en la Tierra con un aprendizaje, con un aprendizaje espiritual, porque nuestro espíritu vino a aprender algo aquí y lo que vino a aprender es amar al resto del mundo, porque Dios es amor, Dios es luz. Entonces, ¿qué es lo que viene el espíritu a aprender acá? Viene a aprender a amar, amar al prójimo realmente, en situaciones como en la Tierra, que quizás es una situación desfavorable para amar, porque todo el mundo habla de darle amor, todo el mundo habla de amar, pero a veces es muy difícil de llevar a cabo esa palabrita, ¿no? Amar, amar al prójimo, amar a los demás. ¿Cuesta a veces amar a un familiar que siempre nos trae problemas? a veces nos cuesta amar a los seres que ya, que encima nos trajeron, que nos criaron, que nos ayudaron y que hoy ya son mayores y a veces no entienden lo que están diciendo, no pueden contener su cuerpo, ¿lo seguimos amando realmente? esa palabra amar cuando no digo todos porque no todos caemos en la misma bolsa, ¿no? Es cuando nosotros amamos a nuestros hijos, le damos todo lo mejor, le damos todo lo que podemos, no los abandonamos. esa palabra amar también implica un sacrificio, sí, es nuestro sacrificio, así, y aquí podríamos poner como Dios amó tanto al mundo que envió a su hijo, envió a su hijo y envió a su hijo a su hijo a su hijo a su hijo y a su hijo su hijo dio la vida por la humanidad, en este caso Jesús, entonces fíjense en que a veces hasta la vida tendríamos que dar para aprender a amar. Bueno, rezando este salmo nos traerá, sí nos traerá bendiciones, nos enseña a valorar el real ser, el ser espiritual interior, dando menos importancia al tener y a veces también sería un poco menos de importancia porque el ego está dentro del ser, pero ser egocentrista, todo yo, todo yo, eso no es el real ser, cuando se habla del real ser se habla de la humildad, de la humildad de la persona para empatizar, para entender al otro. Este es un salmo también que se puede, por lo que estuvimos escuchando, cuando parece que nuestra muerte o de un familiar es inminente, nos ayuda a salir de ese proceso, nos ayuda a sortear la muerte o que si ya es designio de Dios que tengamos que fallecer, que Dios nos reciba en su reino. Y como es un salmo sapiensal, nos ayudará a incrementar nuestra inteligencia. Bueno, y aquí hemos terminado con la segunda parte del programa que es la parte de los salmos. Hoy llegamos a la tercera parte del programa y en alguna oportunidad, en algunos programas anteriores, he hablado de María Sima. Hoy me gustaría terminar de hablar de ella, ¿no? Y como yo ya expliqué quién era María Sima, que fue una persona que vivió hasta hace muy poco y que la venían a visitar las almas del purgatorio. Era una persona austríaca, una mujer austríaca que a partir de los 25 años la empezaron a visitar las almas del purgatorio. Como ya lo conté, al principio se asustó, fue a hablar con su confesor, era una persona pobre, era una persona humilde, tenía muchos hermanos, pero era una persona alegre y que siempre, siempre estaba con Dios. Las almas del purgatorio la empezaron a visitar, ella habló con su confesor y le dijo que en lugar de asustarse que le preguntara qué era realmente que necesitaban esas almas del purgatorio. Ella empieza a preguntar qué es lo que necesitan y entonces este aquí que necesitaban que oren por esa alma, que pidan una misa y le pedía que por favor presencie la misa a María Sima en lugar del alma que estaba en el purgatorio, porque de esa manera le iba a ayudar a salir del purgatorio. Entonces, hay libros de María Sima, si ustedes los buscan hay libros de María Sima. Este libro chiquitito que me lo regalaron las hermanas porque yo tenía una idea que el purgatorio, que el cielo, que el infierno era una idea que yo presenté y empecé a hablar con las hermanas que me había surgido a mí y me dijeron tengo algo para vos y me dieron este librito. Este librito se llama El maravilloso secreto de las almas del purgatorio. Pero María Sima escribió varios libros, no escribió uno solo. Así que si ustedes quieren pueden comprarlo, bajarlo en internet, buscarlo y ahí van a encontrar con mucho más detalle lo que yo les estoy diciendo. Entonces, aquí, ah, y en este libro, en este libro, antes que me olvide, en este libro la que entrevista a María Sima es una hermana, es una hermana de una congregación, no es una periodista, es una hermana. y entonces, esta hermana le hace, a María Sima le hace una pregunta y la primera pregunta que, una de las preguntas porque tiene muchas preguntas ahí, yo agarré solamente las que me permite extenderme en el tiempo del programa, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿las almas del purgatorio prueban alegría y esperanza en medio de sus sufrimientos? Esa es la pregunta que le hace la María Sima. Ella responde, sí, ningún alma quisiera volver del purgatorio a la tierra porque ellas ya tienen un conocimiento de Dios infinitamente superior al nuestro y no podrían nunca más decidirse a regresar a las tinieblas de este mundo. Es interesante, ¿no? Porque le dice que sí, que en el purgatorio se sienten más cerca de Dios y que a esas almas que están en el purgatorio no les interesa volver a la tierra. Acá va otra pregunta para ella. Dice, pregunta a María, ¿ahora podrías decirnos si es Dios quien envía un alma al purgatorio o si en cambio es el alma misma quien decide ir allí? Entonces ella responde, es el alma misma que quiere ir al purgatorio para purificarse antes de entrar al paraíso. Pero aquí dice ella, estas son palabras de ellas y del libro, pero aquí es preciso decir también que el alma cuando está en el purgatorio adhiere perfectamente a la voluntad de Dios. Por ejemplo, se complace del bien y desea nuestro bien. Experimenta tanto amor por Dios y también por los que estamos aquí en la tierra, por los que quedamos aquí en la tierra, por sus parientes, por sus hermanos, por sus hijos, por sus amigos. Estas almas están perfectamente unidas al Espíritu Santo de Dios o si quieren a la luz de Dios. Después, bueno, después voy a volver a retomar todo esto un poco, pero qué interesante todo lo que está diciendo porque las almas van al purgatorio, se adhieren perfectamente a Dios, a la voluntad de Dios. A pesar de estar en el purgatorio, ellos aman. Al olvidarse este traje terrenal que, como dije antes, que es un poquito egocentrismo lo que tenemos, ellos solamente piensan en amar a Dios y piensan en desbordar el amor desde arriba hacia nosotros, hacia los que quedamos. Aunque a veces quizás el que se fue muchos no lo queríamos, ¿no? A veces sucede, lo digo que siempre, a veces pasa. Pero bueno, una vez que nosotros sacamos esto, que nuestra mente ya no manda más, que nuestra mente ya no está más porque la mente, la mente es la que a veces nos tapa el libre albedrío. El Espíritu quiere una cosa. ¿Cuántas veces les sucede a ustedes que parece que, como los dibujitos, hay un diablito de un lado y un angelito del otro? Y entonces vos decís, no, pero yo quiero esto. No, 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 pero vamos a hacer esto porque esto va a ser lo mejor. Pero no, yo tengo que ayudar. No, 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 porque si vos ayudás entonces vas a quedar como un tonto o como una tonta, entonces mejor eso no lo hagas vos, mantenete aparte. ¿Cuántas veces pasa eso? ¿Cuántas veces pasa eso interiormente? Bueno, cuando nosotros dejamos esto nos vamos hacia arriba, nos vamos hacia Dios. Pero como lo dije siempre, lo vuelvo a reiterar, yo, mi espíritu se va de acá y es terrenal y está manchado, está sucio porque vivimos aquí en la tierra y cuando yo voy hacia esa luz maravillosa, a esa luz impecable, a todo eso que es amor y yo me veo como yo estoy, digo, no, yo no puedo ir a una fiesta así porque es mi fiesta, es la fiesta que me va a recibir Dios en el cielo a mí, junto con mis seres queridos, junto con mis seres queridos. Vamos a ser realistas, seguramente debe ser con aquellos seres que nosotros quisimos mucho, los vamos a volver a encontrar y vamos a volver a estar en comunión, comunión con ellos, comunión con Dios, vamos a encontrarnos y vamos a estar bien. Tengo una anécdota que no es muy linda, pero la tengo. Resulta que mi mamá se cae, se cae y estuvo, yo pasaba, le preguntaba, ella estaba en su casa, le digo, mamá, está bien, sí, estoy bien, pero no te puedo atender, me decía. Resulta que se había caído, se había fracturado el hombro y no me quería decir nada y como yo no tenía la llave de la casa de ella, no podía entrar. Entonces golpeaba y le decía, mamá, ¿estás bien? Sí, sí, estoy acostada. Bueno, el tercer día ya no me responde, me llama la atención que no la veía, traje un cerrajero y abrí la puerta. Entonces mi mamá estaba tirada del piso, se reía porque estaba deshidratada, no sabía lo que decía, se había hecho encima, así que bueno, la tuvimos que bañar, cambiar, llamar a la ambulancia, traer al médico y entonces en un momento determinado ella no me cuenta a mí, le cuenta a mi señora, dice, vos no sabés lo que me pasó cuando estuve allá en casa, ¿qué te pasó? le dice, dice, vos sabés que vino mi marido con dos hombres más y me vinieron a decir que me vaya con él y yo lo que le dije, ¿sabés qué fue? que con él no iba a ningún lado, con él no voy a ningún lado, así que vayan a ser los tres y yo creo que bueno, que eso fue lo que la salvó en ese momento, porque si no se iba, pero ella no quería ir con su marido a ningún lado, porque la verdad la había pasado muy mal, entonces le dijo, yo con ese no lo conozco y no quiero ir a ningún lado y se reía, así vivió un tiempo más, o sea, quiere decir eso, lo que quiere decir que los seres que han estado alrededor nuestro vienen, vienen a buscarnos, vienen a estar con nosotros, vienen a guiarnos en ese momento, y hablando de eso justo continuamos con algo que sin saber no lo hice a propósito, entonces hay otra pregunta María, dice, ¿en el momento de la muerte se ve a Dios en plena luz o de manera confusa? le preguntan a ella, entonces ella responde, es verdad, es una luz resplandeciente en relación a las tinieblas de la tierra, pero todavía es nada comparado con respecto a la de las que habla el libro, de la luz que el alma conocerá en el cielo, del resto a tal propósito podemos hacer una confrontación con las experiencias de las que se habla en el libro, la vida más allá de la vida, muchísimas de esas personas que de un estado pre-muerte por coma, paro cardíaco, etcétera, han entrevisto algo del más allá, quedaron tan fascinados de esa luz que para ellos ha sido una verdadera agonía retornar a la común existencia sobre la tierra después de aquella experiencia. Yo también les he hablado de Víctor Sueiro en algún momento que Víctor Sueiro también estuvo fallecido, también vio la luz y que cuando Víctor Sueiro vuelve se hizo muy ¿cómo? A ver, se me fue la palabra, pero no importa, se volvió muy muy creyente, pero no es la palabra exacta, pero vamos a dejarlo ahí. Místico. Sí, se volvió muy creyente, muy místico de la Virgen. Muy devoto. Muy devoto, esa es la palabra exacta, muy devoto de la Virgen. Muy devoto de la Virgen, ¿no? Entonces, por eso la gente que en algún momento ha tenido una experiencia mística, después cuando vuelve cambia, se da cuenta que aquí estamos solamente de paso, que podemos vivir diez veces mejor, que para qué que haya tanto sufrimiento en la tierra si después al final no nos vamos a llevar a nada. Por ahí el esfuerzo sería realmente centrarse en que todos estuvieran bien. Porque si nosotros nos centramos en ese esfuerzo de estar todos bien y que todos estén bien, estoy amando a todos. Sin mucho esfuerzo estoy amando a todo el mundo y a su vez todo el mundo me va a amar a mí. Porque si yo cuido a mi vecino de un lado, cuido a mi vecino del otro, cuido a mis compañeros de trabajo, cuido a todos y todos me cuidan a mí, es un ida y vuelta, es una comunión, es circular, como digo, que siempre es la vida, la vida es circular. Y lo que yo doy me va a venir. Y fíjense en qué tan real es así que si yo hago cosas malas y doy cosas malas me vuelven cosas malas. ¿Sí? Y es una realidad. Yo no me salgo de la realidad de todo esto. Son cosas que uno mira, que uno ve porque muchas veces me dicen, pero, ¿por qué crees en Dios? Porque Dios lo sentís, Dios lo ve en cada cosa, en cada actuar, en cada sentimiento, en cada cosa que vos haces, Dios está. Lo que pasa es que a veces no estamos cerca de Él y entonces no lo podemos ver. Pero a medida que oramos, que tenemos fe, que tenemos esperanza, ahí nos vamos dando cuenta que Dios existe. Y que si hacemos lo que Dios nos pide, muchas veces las cosas salen mucho mejor. Vamos a otra pregunta a María. ¿Por qué se va al purgatorio? ¿Cuáles son los pecados que conducen con frecuencia a las almas al purgatorio? Entonces, ella responde, son los pecados contra la caridad, contra el amor hacia el prójimo, la dureza de corazón, la hostilidad. Y esto fue lo que siempre y lo que leí ahora me llamó mucho la atención, la talumnia. Cuando hablamos mal de los demás y ni siquiera es verdad, hablamos por hablar a veces. Y eso es una de las cosas que nos lleva al purgatorio. Porque a pesar de que estamos calumniando, que estamos hablando mal de alguien, que ni siquiera es verdad, estamos lastimando a esa persona. la estamos lastimando, la estamos condenando con esa calumnia. Por eso es una de las razones que nos va a llevar al purgatorio. Y después María dice, al respecto nos ofrece un ejemplo que ha impactado mucho y es un testimonio que sí quiero contarles, sí, me da el tiempo. Dice, se trata de un hombre y de una mujer. De ellos se le pidió se informase si estaban en el purgatorio, como podía hablar con la salva del purgatorio, le piden a María Sima que por favor averigüe dónde estaban, si realmente todavía estaban en el purgatorio estas dos personas. Entonces, con gran asombro de quienes se lo habían pedido, la mujer ya estaba en el paraíso y el hombre en el purgatorio. Eso es lo que le contesta. Pero en realidad esa mujer había muerto después de un aborto, mientras que el hombre iba con frecuencia a la iglesia y llevaba una vida aparentemente bastante digna y piadosa. Entonces, María se informó nuevamente pensando que podría haberse equivocado. Pero no, era tal cual. En realidad, los dos murieron contemporáneamente, pero la mujer se había arrepentido sinceramente de lo que había hecho y había sido muy humilde en eso. En cambio, el hombre, aunque religioso, juzgaba a todo y a todos y siempre se lamentaba y hablaba mal de la gente y criticaba. Al hablar mal de la gente, muchas veces estamos mintiendo, estamos lastimando. Porque todo el mundo tiene cosas malas, pero también tiene cosas buenas o al revés, todo el mundo tiene cosas buenas y tiene algunas cosas malas. No importa, pero no hay que hacerlo. Eso me hace recordar cuando Jesús dice que ustedes se fijan en la paja del ojo ajeno, pero no se fijan en la viga que tienen ustedes en sus ojos. Y bueno, y María concluyó, nunca se debe juzgar según las apariencias. Así que miren ahí qué interesante, una mujer comete un aborto, se muere durante el aborto, entonces uno qué piensa? Ya está, fue a parar el infierno, ya no tiene salvación. Pero siempre se dice lo mismo, si cuando nosotros estamos a punto de morir, sinceramente nos arrepentimos de todo lo que hicimos durante nuestra vida, Dios nos va a perdonar. Y ustedes me dirán, pero es justo que se arrepienta a último momento y entonces Dios la perdone. sí, pero hay un solo problema, que uno se tiene que arrepentir de corazón porque Dios lo ve todo y Dios sabe si te arrepentiste de corazón o si simplemente te estás diciendo que te arrepentís porque tenés miedo de ir al purgatorio que Dios no te acepte. porque eso solamente lo ve Dios, Dios es el único que puede ver dentro de nuestros corazones. Y entonces, y aquí viene una pregunta que le hacen a María que también me parece interesante, por eso lo tomé. Dice, ¿puedes decirme cuál es el papel de la Virgen con respecto a las almas del purgatorio? Dice, sí, va frecuentemente para consolarlas, a las almas, y decirles que han hecho bien tantas cosas y le da coraje. O sea que la Virgen visita el purgatorio. Y después pregunta, ¿pero cuándo se liberan las almas? ¿Hay días especiales en cuáles ellas se las libera? Entonces ella dice, sí, sobre todo el día de la Navidad, el día de todos los santos, el Viernes Santo, la libera también el día de su asunción, de la asunción de la Virgen y el de la ascensión de Jesús. Esos días son cuando se liberan almas del purgatorio. Entonces hay otra pregunta más. Pregunta María, ¿no te parece increíble que alguno pueda llegar al punto de decir no a Dios en el momento de la muerte cuando lo ve? Esta es otra pregunta interesante. ¿Hay alguien capaz de decirle no a la luz? ¿Hay alguien capaz de decirle no a ese amor infinito? Y dice, bien, por ejemplo, un hombre me dijo que no quería ir al cielo. ¿Y saben por qué? Porque según él, Dios permite a los injustos y las injusticias. Y el hombre este decía, yo le dije que esto lo hacen los hombres y no Dios, le contestan. Después de la muerte, porque entonces le... perdón, el hombre responde, espero no encontrar a Dios después de la muerte, porque entonces le romperé la cabeza con un hacha. Él tenía un odio profundo contra Dios, pero Dios deja al hombre, lo que siempre hablamos, su voluntad libre, el libre albedrío. ¿Podría impedir esa voluntad Dios? Sí, pero no quiere dejar, Él no quiere dejar a cada uno de nosotros, que hagamos una libre elección. Dios da a cada uno durante la vida terrena y en la hora de la muerte, muchas gracias para convertirse y aún después de una vida transcurrida en las tinieblas, pero si se pide perdón sin cálculo, ciertamente podemos salvarlo. Es lo que dije recién, pedir perdón sin cálculo, es no, mira, voy a calcular, voy a decir que pido perdón, que me arrepiento de todo, pero realmente interiormente no, no me arrepiento, pero Dios lo sabe, entonces no lo podemos engañar a Dios y ahí tenemos un problema. Y se me está quedando corto el programa. Bueno, y para terminar esto, la pregunta final sería, ¿existe el infierno? Nosotros, los católicos, si existe el cielo, si existe el purgatorio, para nosotros existe el infierno también. Y entonces contestan, significa permanecer separado de él, de nuestro creador y nuestro fin, para siempre por nuestra propia y libre elección. Ese es el infierno, estar lejos de Dios, no querer estar con él y entonces, no vamos al cielo porque no queremos estar con Dios, no vamos al purgatorio porque al purgatorio voy para limpiarme y estar con Dios, entonces yo solito me voy al infierno. Y el infierno es seguir sufriendo, el infierno es seguir teniendo odio, el infierno, imagínense ustedes una vida eterna de rencores, de odios, de no poder vivir, de no poder estar en paz con uno mismo, eso es un verdadero infierno. Y este estado del infierno es una autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa entonces con la palabra infierno. Entonces, cuando yo me muero, morir en pecado mortal, sin estar arrepentido, ni acoger el amor misericordioso de Dios, es elegir este fin para siempre. Bueno, la enseñanza de la iglesia aquí nos afirma que la existencia del infierno, como dije recién, y su eternidad, el infierno es eterno. Entonces, podríamos preguntar, ¿las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden en los infiernos? Sí, inmediatamente después de la muerte. y así sufrirán la pena, ¿no?, del infierno, que uno dice, y es el fuego eterno, se van a quemar eternamente. Sí, pero quizás nuestra idea de fuego no sea la idea de fuego del infierno, quizás nuestra idea no es la misma, quizás el fuego que habla el infierno es eso de no poder tener paz, de estar quemándonos interiormente nosotros mismos con ese odio, con todo eso que llevamos adentro que no podemos imagínense si en esta tierra a veces no podemos estar tranquilos imagínense mil veces peor que eso, eso sería un infierno, sería un fuego abrazador que nos quema por dentro, que nos va quemando, porque vuelvo a reiterar la pena principal del infierno consiste con la separación eterna de Dios en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad para lo que ha sido creado y es a lo que aspira volver al creador volver a Dios volver a nuestro señor a eso aspiramos y bueno Jesús también habla con frecuencia de la gema y del fuego que nunca se apaga reservado a los que hasta el fin de su vida rehusan creer y convertirse y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo bueno el infierno es un llamamiento nosotros aquí en la tierra a ser responsable con lo que hagamos ver y poder ver y poder orar y poder por ahí buscar a alguien que nos pueda ayudar para poder salir de todo eso porque ustedes imagínense que la vida en la tierra es ínfima es como dicen eso es un suspiro un soplo de Dios nada más ante una eternidad en la cual nosotros podemos estar bien que es lo que quiero decirles con esto que tenemos que tratar de dominar nuestra mente que nuestro espíritu tome realmente el poder de nuestras vidas que podamos rezar orar y sentir y nosotros sabemos cuando es algo que estamos haciendo que no está tan bueno y cuando nosotros nos damos cuenta que estamos haciendo algo que no está tan bueno es simplemente pedir disculpas correrse de ese lugar pero disculpa de corazón ¿no? siempre disculpa de corazón sintiéndolo verdaderamente verdaderamente arrepentirme de lo que hice si lastimé a otro bueno hasta aquí vamos a llegar y vamos a hacer la oración entonces la oración de la sanidad y ustedes recuerden que cuando digo para nuestros hermanos ustedes ponen aquellos que necesitan salud entonces decimos así señor dios mío escucha las plegarias de sanación para nuestro o nuestros hermanos que necesitan sanidad corporal mental o espiritual nosotros los desterrados hijos de eva te suplicamos imploramos tu amor misericordioso y sanador invocamos a nuestro ángel de la guarda y a los arcángeles miguel gabriel y rafael ya que tú los nombraste mensajeros entre dios y los hombres para que te acerquen nuestras plegarias y nuestras necesidades más urgentes ahora señor ya sabes que te necesitamos con urgencia respóndenos dios nuestro libra a nuestros hermanos de todos los males corporales mentales y espirituales envía tu luz transformadora de amor y sanación gracias te amo dios mío amén y por último vamos a hacer la oración que es la de la comunión espiritual que dice así jesús mío creo que está realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo por encima de todas las cosas y te deseo mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora ven al menos espiritualmente a mi corazón y como ya has venido te abrazo y me uno todo a ti amén bueno ya estamos ahí no sé como estamos tres minutos tenemos vamos tenemos tres minutos bueno tenemos tres minutos para reflexionar y para que ustedes puedan quedar reflexionando esta semana de todo lo que hemos hablado como digo siempre no María Sima era contemporánea no es que esto pasó hace dos mil años esto es contemporáneo María Sima es ahora sí falleció pero bueno falleció en el 2005 o 2008 a ver vamos a ver si acá dice cuando falleció 2004 2004 claro en el 2004 o sea que estamos en el 23 nada estamos ahí sí sí estamos ahí entonces ella pudo por la gracia de Dios y porque era verdaderamente una santa pudo llegar a ayudar a muchas almas que estaban en el purgatorio nos dejó instrucciones como nosotros podemos ayudar a las almas del purgatorio podemos pedir por aquellos amigos por aquellos familiares pedir misas rezar tenerlos presente tenerlos presente en las oraciones y quizás abrir un verdaderamente el corazón quizás hasta los desconocidos yo cuando rezo rezo por todos aquellos personas que fallecieron desde este instante al principio de los tiempos y después digo especialmente por mis familiares pero rezo por todo por todos los que han fallecido desde este instante al principio de los tiempos porque todos somos hermanos todos estamos en comunión y todos necesitamos que ayuden algún día nosotros estaremos del otro lado y si estamos en el purgatorio vamos a necesitar que alguien que esté acá abajo nos ayude que rece por nosotros también y también no lo leí hoy pero quizás más adelante vuelva a tocar a María Sima y dice que sí que las almas del purgatorio a veces vienen a ayudarnos a veces nos pueden ayudar pero bueno eso es un tema para otro día para hablarlo en otro momento pero sí el verdadero valor del espíritu es amar y amar a los que están y amar a los que se fueron amar a los conocidos y amar a los desconocidos sé que terrenalmente esto suena imposible pero espiritualmente sí es posible porque todos estamos en comunión con Dios y al estar todos en comunión con Dios todos estamos en comunión entre nosotros mismos entonces ahora sí les deseo les mando una bendición muy especial para todos ustedes para que la semana que comienza Dios les envíe todas las bendiciones que le envíe todo lo que ustedes necesitan porque Él los conoce realmente mejor que nadie entonces bendiciones para todos ustedes bendiciones para sus familias bendiciones bendiciones y más bendiciones y será hasta el lunes que viene Radio La Junta donde registramos los hechos de hoy que serán historia mañana www.radiolajunta.esenvivo.com.ar Radio La Junta donde registramos los hechos de hoy que serán historia mañana www.radiolajunta.esenvivo.com.ar